El ministro de defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, dio más detalles sobre la captura de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, quien sería el autor material del secuestro de los tres integrantes del grupo periodístico del Comercio, que fueron posteriormente asesinados. La captura de alias Cherry, un miembro del Frente Oliver Sinisterra, que según autoridades de Colombia, es el presunto autor material del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio, genera expectativa en los familiares de los tres asesinados. Básicamente lo que nosotros esperamos es que este tipo de capturas generen más información para que se dé con el paradero de todos los responsables del secuestro y del asesinato de nuestros tres familiares. Según Luis Carlos Villegas, ministro de defensa de Colombia, Gustavo Angulo Arboleda, el nombre real de alias Cherry, fue capturado en una operación en el marco de la campaña militar Atlas, que se desarrolla en el sur de Colombia, en Tumaco. Cherry, según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia, bajo la custodia de Reinel, que ustedes recuerdan fue capturado en Santander de Quilichado la semana anterior. Villegas explicó que en este último operativo se aprendieron a 12 personas y capturaron a dos menores de edad en la zona donde se presentó el atentado contra tres investigadores del CTI en el país vecino. Pero no solo eso. Se incautaron dos fusiles, cinco pistolas, tres revólveres, pentolitas, granadas de 40 milímetros, artefactos explosivos improvisados, seis celulares, un radio de comunicaciones, un computador y droga. Aunque Villegas dice que las investigaciones están muy adelantadas por parte de la Fiscalía General de esa nación, a decir de Cristian Segarra, hijo de Efraín, uno de los asesinados, ellos siguen vigilantes de proceso. Bastante doloroso, es bastante triste ir conociendo los detalles, pero entendemos que también es parte de la investigación, que también es parte de conocer la verdad. Se espera que en las próximas horas, alias Cherry, sea judicializado en Bogotá. En Quito informó Andrea Urbe.